hola amigos cómo están un saludo cordial para todos ustedes que vayan a ver este vídeo el día de hoy pues hago este vídeo para dar agradecimiento a ustedes que están viendo este vídeo y a tres personas las cuales se unieron a una buena causa si voy a aumentar a esas tres personas que se unieron a esa buena causa en estos días en estos días no había subido vídeo porque estaba en un proyecto un proyecto de de ayuda a unas personas póngale a 15 a 15 familias las estábamos ayudando con granos básicos lo que es maíz cositas básicas las cuales se usan para sustento voy a aumentar a esas tres personas a como he dicho un saludo especial a jorge yo que que es chapín guatemalteco al chapín 10 muchísimas gracias un saludo para mi amigo chapín 10 y a rené lópez esas tres personas las cuales se han portado calidad y me dijeron hagamos esto de buena fe de buena fe ayudemos a las personas mayores de edad a que pues tal vez necesitan esto y pues hagámoselo llegar y yo pues contacte a algunas personas las cuales este proyecto lo hice en mi país guatemala contacte a algunas personas las cuales me iban a ayudar a entregar las cosas hubieron personas que no pudieron grabar el momento donde entregaban las cosas y está bien yo lo estoy haciendo de todo corazón pero hay una persona que me grabó unas partecitas de vídeo donde yo les voy a mostrar donde se hicieron las entregas de las cositas este también es un agradecimiento a a Humberto Humberto que se encuentra en Guatemala él me hizo el favor de poder entregar esas cositas a las personas que necesitaban eso es que un cordial saludo este vídeo no lo hago para para que me aplaudas nada de eso lo hago porque me nace el corazón y quería darles a conocer ustedes lo que estaba haciendo si eso es que era un proyecto que tenía yo y unos amigos se unieron eso es que lo voy a dejar ahí con una partecita del vídeo para que ustedes vean y pues espero pues que si vas a comentar comentes algo positivo ahora si no nomás desliza para arriba y puedes ver otro vídeo que no hay ningún problema si recuerden yo vivo aquí en la florida eeuu soy guatemalteco 100% guatemalteco si preguntan también porque tengo una bandera de puerto rico y aquí está mi bandera de guatemala la bandera de puerto rico la tengo porque mi esposa la mamá y el papá es de puerto rico si y pues me dijo ya que tienes la de guatemala ponla de puerto rico también claro si y pues bendiciones para toda mi gente de puerto rico y gracias por el apoyo todos dios los bendiga y aquí les dejo el videito para que lo vean que tal amigos estamos nuevamente haciendo otro nuevo vídeo para este canal gracias a nuestro amigo chivo rodríguez estamos visitando a una o dos familias dos familias dos familias que viven en esta casa así que vamos a entregar el día de hoy esta ayuda que nos han mandado con todo el corazón y con todo amor verdad para las personas que verdaderamente pues necesitan alguna ayuda en cuanto a alimentos verdad así que como se llama doña marcela si vamos a entregarle su víveres aquí a la abuelita que se llama doña marcela pues ahí que esté en su lugar porque le doy el pie verdad entonces solo le vamos a entregar aquí unas cosas vamos a poner en la mesa y 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 No, no, no. No, 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 no. este es lo que hemos traído azúcar, sal café, arroz incaparina, avena leche las pastas y lo que es el chomín canela aceite es lo que hemos traído para los alimentos, hemos traído también jabón y pues le trajimos 50 libras de maíz 50 libras de shim entonces ahí estamos mis amigos vamos a proceder la entrega de estos alimentos a la otra familia ponerle de una vez cancelado de una vez bueno amigos seguimos con la otra entrega que es para doña Juana Max pues en estos momentos le vamos a entregar sus víveres le vamos a entregar en estos momentos de igual manera le hemos traído jabón y con el pato choc demandas e además de En el que se le pague el agua. Ah, bueno. No, 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 no. El lech, el moche. Y el caparino. No, esto está el pibier para tanto. Y el arroz. y 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 esto es lo que hemos traído para doña Juana y su esposo pues nos contaba de que él pues ya no está trabajando debido a que ya hace años que se golpeó en la cabeza verdad en su trabajo, tuvo un accidente entonces por esa razón pues él ya no está trabajando verdad, entonces es por eso que hemos venido verdad y gracias a Ángel también por avisarnos verdad sobre esta familia que sí necesitaba una ayuda y si lo necesitan así como estamos viendo verdad y si tienen esa necesidad de los alimentos así que vamos a entregar lo que es el maíz que son 50 libras de maíz ahí están la avijil y 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 pues del y nosotros pues con mucho gusto vamos a estar entregando lo que son las ayudas, así que muchas gracias suscríbanse al canal si no están suscritos y comparten nuestros videos, muchas gracias nos vemos para la próxima